Este es el sitio puntual donde ya se tiene la reserva de una prisión donde debe estar. Es la primera cárcel vertical de Nueva York. Hay 739 hasta 759 espacios que se podrían habilitar. Son cárceles estrictas. Así es. Son de máxima seguridad, ¿verdad? Pues, como la misma palabra lo dice, máxima seguridad, se cumplen varios protocolos, se cumplen varios requisitos, incluso hasta para las mismas visitas. ¿Verdad? Allí el procesado no escoge quién lo va a visitar. Ellos seleccionan quién es la persona que va a poder visitarlo, si es que le acceden, visiten los primeros días. Y su cuerpo legal, ¿verdad? Donde ya vi en otro reportaje donde hay un establecimiento especial para los abogados si no tienen, digamos, la comunicación personal.